qué pasa pero estamos de vuelta con putele en la rienda tierra y vamos a hacer ocupar en tus base o como se dice normalmente o rb una grupo y aquí hay algunos que me conocen que gandalfi sura y bueno vámonos a coger el rift para ir a tierras modernas y poder invadir ocupar en tus base ocupe 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 como se diga en inglés el caso que vamos para allá hay mujeres vamos feo vamos que nos echan tú vosotros veréis vosotros veréis que os van a echar no me acuerdo por donde era tiraré por aquí que ya ni me acuerdo así tanto que no vengo que ya ni me acuerdo tío por aquí nada adiós vale creo que hay hay amodiado y amodiado tiro por aquí y me ha dado pongo esto aún no he puesto la voz en japonés como ya sabéis formate hace poco el equipo porque tuve el programa intel alguno día y me va el dato perfecto me va tanto la edición de vídeo como la grabación como los juegos me van muy rápido y ganó un poquito más un poquito más de rapidez también he notado que cuando me rendiréis o vídeo siempre me rendís a más rápido como toda su ventaja pero la de ventaja que perdió configuraciones y demás de ejemplo ahora por aquí hay asmitos hay asmitos hay asmitos vámonos ah se han quedado no le bueno pues qué 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 y qué qué ¡Vale! 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 ¡Listo, pelota! ¡Listo, pelota! Mira, voy a crearme un papelito, una especie de... ...de postral para cada vez que mata un polluelo... ...bueno, mate a un amodian o a un helio... ...y me reconozca... ...y me diga algo por ti y te le enviaré una postral que diga... ...o puteles te ha homeneado, o puteles te ha matado, o puteles te ha comido el churro... ...yo qué sé... ...cosas de esas... ...o puteles te ha mandado besitos, cositas de esas... ...o zorreles, claro está... ...vamos a ver... ...que tengo aquí... ...quests... ...vamos a ver... ...que tengo... ...quests... ...gracias... ...avamos para dentro... ...sobre los 5.0-de-que-se rompen los shests... ...se rompen ahora a partir de si zuiertos la Ever thì también se rompen... Algunos, o sea, no todos, ¿eh? No todos se rompen. Es cierto enchan. La gente lo está temiendo. Y es que dice... De que se rompen los sets a encantarlos. Yo no he entendido que se rompen cuando es... No me acuerdo si era. Algunos sets muy importantes. O cuando están a partir del día. Es cuando se pueden romper. No me acuerdo. No sé. No sé, no sé, no sé. ¿Vale? Pues sí. A ver. Que pide aquí. Vale. Bueno, vamos a ver que tengo... Tengo hoy el cable del micro. Lo tengo hoy un poquito reverde. Me está colocando... Me está colocando un poquito el cable del micro. Pero bueno. Por cierto, lo tengo puesto todo. Vale. 30... No. Tengo puesto el mal. Tengo puesto al malo. El malo. Este es el bueno. No, tampoco el bueno. Este es... Vamos a coger y abrir de ataque. Vale. Y también de crítico mágico. Si es así. Y me pongo este. Este. Y este. Vamos ya, ¿no? Pongo esto. Pongo esto. Puede. Sí, el 5. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. El 5. El 5. Uy, que no lo veía, tío. Qué putada, que no lo veía. Y nunca me pongo un botón para poder, digamos, autoapuntar. Nunca me doy cuenta. Pero bueno. Ya vamos a bajar en la mitad de la vida. De puta madre. Ya no hemos podido bajar en la mitad de la vida. Vamos. Vamos. Vamos, lío. Vamos, lío. Vamos a la mierda. A mucho. Esta. A ver si me acuerdo. Me cambio ya la taca de una vez. Le voy a darme un poco más a mano. Por todo esta. Para subirme el... 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 Lo que es... El tema del ataque speed. Mira, como hago mal año, me da por mí, ¿sabéis? Me cojo esto. Muchos días sí quedé esperando el vídeo de la 5.0 sobre el tema de los cambios que va a ver en la 5.0. Y yo os digo siempre y os suelo responder cuando me lo decís por el juego, o me lo decís por Twitter, o me lo comentéis por Facebook, que ya tenemos la 5.0 a la puerta de la esquina. De hecho, estáis viendo esto el sábado y la semana que viene, el día 13 de julio, ya tenemos la 5.0 en Ayongamérica. Es tontería recopilar información que está media traducida del coreano para dar información falsa o información mal hecha, vamos, más traducida. El miércoles que hay directo de Ayong 5.0 lo veremos todos perfectamente y sin problemas. Y ya está, y ver ahí, si me ve un poquito oscuro que no he encendido el foco, porque hace calor, la verdad. Aunque el foco así no tiene mucha... no da calor, porque es un foco de todos los chinos. Ja, ya veré. Pero tengo el ventilador y le he puesto y digo, no, voy a ponerme ahora aquí a poner foco. Así a tener igual. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, señor! ¡Vale! ¡Vale, love, love, love! Es una mierda lo que ha dado. No ha dado el morado. Lo que era el morado. ¿Qué dan? Me pillaron los traenos, llevo ya traenos. Llevo a traenos, llevo a traenos, llevo a traenos, llevo a traenos, llevo a traenos. Llevo a traenos, llevo a traenos, llevo a traeros. ah claro que tengo el malo ahora no me he cogido de velocidad del vuelo para un vuelo, no pasa nada vamos a ver a ver si me acuerdo me habéis sugerido que me pongan el estigma de dar mana en grupo porque viene bien yo que sé mirad a ver que me puedo quitar que no me importe y lo cambiaré por ese yo voy a despreciar puro duro yo no voy a supor bueno pues ponemos la zona del gordito feliz y cabrón que está ahí, que pone bombas y tiene la masa de de calmar a la borrico, esa es esa es la masa de calmar a la borrico sabéis que el borrico cuando se pone rabioso porque tan celo y se le pone el tronco así y te quiere empalar, pues se le da con un mazazo en la cabeza y se le pone todo se le calma pues a la maza de calmar a la borrico a burro a los asnos vamos a ver si se lo... no se ha activado se ha bugueado bueno... lol se ha bugueado ahora ya que lo iba yo a revivir si yo cuero de paloma de nombre ahora ahí tienes ahí tienes maná para que cante la canción de... a la mano para una... hoy por cierto, pues el teo no está en... y... recordad que ya ha creado la legión de polluelos eh... la legión de polluelos Un saludito por cierto a lo que hay ahora mismo Que hay Anzur, Niero, Sana, Yuki Zule y Lidier Mirad La de esta que chula Como nos mola la puta capa De legiones pollo No me digas que no, que no mola Y jugada por mi que ahora esta Pa, 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 pa Podría quitarme la capa Porque a puta no le he pintado la capa Está guay esta Esta arpa La verdad Acá ya digo yo no veo Creo que Claro, ya sé Porque no lo veo Lo gráfico, que he tocado una cosa Ahora 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 va mejor Ahora va mejor A ver si se ve mucho mejor Si ponemos el fish Frap FPS Se ve peor Así se ve mucho mejor Podría activar el vertical sync Pero no Y lo display FPS Para que Si yo ya sé cuánto Cuánto FPS tengo Tontería la verdad Espero que se esté grabando bien Si no me voy a reír la pata abajo Porque como Ya os digo Yo uso un programa Yo uso el OBS Que es el programa que yo uso para Ser directo Lo uso para grabar Y a mí nunca me da problema Y de hecho Lo tengo Lo tengo que configurar Para que se grabara bien No sé Hasta qué punto va bien ahora Así que bueno Espero que si se ve un poquito mal El vídeo Disculpame Porque es que Me he metido en el juego He puesto el OBS Lo configurado para grabar Y he empezado a grabar Directamente No he hecho ni prueba No he hecho ni prueba Ni prueba he hecho Ni prueba Tanta tan 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 Tanta tan 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 Tanta tan tan Utene la reina de la tele Me subo Me subo Me subo Me abargo en Cien Como que te subo Ah vale Que le ha encantado Coño Quince o nada Pero no le ha metido El Condition Otra vez Aquí no sale Lo del Condition Neverending Ciel Neverending Ciel Mata mal Escudito Babuuu Ale Dame el culo Ahí cogiendo O no Vámonos Vámonos A la parte de arriba Y a por el malmamón Vámonos Bueno vamos a ver Si se Si se descontrola Un poquito El boss Le damos un poquito Para que se pierden Las puertas Para entrar Ya al final Boss Esa es No Tengo el final Boss Pero está Donde la boss Toma 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 Ahí también Ah voy a dar ese Bueno pues ya está Ese también Suelta Du Du Mark Vamos al lío Vamos al lío Al final Boss Vamos a ver Vamos a ver que tal Y si no la cagamos Y demás Y no lo composite Ojo macho Rudy Por cierto El disparo no lo tengo No Disparo no lo tengo No No Vamos a ver Bien Vamos a ver No Yo Dispare no me he puesto Me tendría que haber puesto Dispare ya Pero no me da cuenta Después de haber Dispare No tengo Dispare, ¿verdad? No, no, no Sí, hay muchos pedidos de skiller Un gran garrón No me di con Dispare Bueno, buscaban un DPS No buscaban Dispare No, no, no No, no, no Vale, cabrón, chupate esa Vale No, 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 no Uy Ahí Uy, ya ¡Metralleta! ¡Metralleta! ¡Metralleta, que le he hecho, tío! ¡Metralleta, que le he hecho, tío! Soy mujerquita ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale te queda! ¡Ale! ¡Toma! 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 ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Bocadillo de atún! ¡Y no me quedo sin mana! ¡Vamos, que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Toma ya! ¡Nice! ¡Ojalá suerte algo interesante! ¡Vale! ¡Y vale! ¡Uf! ¡Dos, supli! ¡Habamos malo que no suelta, eh! ¡Vamos! ¡Ábrete! Y esto es... ¡Equípeme! ¡Bah! ¡Caca de la vaca! ¡Caca de la vaca! ¡Pero bueno! Podría haber sido peor Sinceramente Tengo aquí un Epsilon Que puedo vender si quiero Esto lo podría Mientras Encantar Mientras que me pillo un arma mejor La puedo mientras cantar Para tener algo más de daño Vamos, vamos, perdón Fusionar Para que tenga un poquito más de daño Pero vamos, que... Que tampoco, eh... Porque la verdad que si lo piensas bien Eh... Blumar En una semana puedo pillar a Blumar de sobra para el arma Porque son 150 y algo de arma de Blumar En una semana me puedo pillar a Blumar para pillarme el arma Para fusionarla con la de Oeta o con la de Basarti Me han dicho que la fusiona mejor con la de... Ancien... Con la de Thincoin Pero yo creo que si me pillo la de... La de Basarti... La de... Esta, la de Blumar va a ser mejor Porque así podré ponerle... Eh... Algo de XPVP al arma Y el arma ya está muy bien Yo creo que va a ser mejor fusionarla con una Blumar Sinceramente Pero mientras Pues mira Va muy bien nada a fusionar el arma Mientras Que pillo algo mejor Más que nada por los huecos Más que nada por los huecos Mira, luego puedo romper la fusión que le den por culo Bueno, los huecos es una puta mierda Pero bueno Da una por... Encima es Healing Booth Bueno Es una porquería Sinceramente Pero... Ya os digo Lo que importa Lo que importa Tener... Eso Esto El Epsilon Se puede vender Se puede vender Y pillar algo Algo de Kina Esto lo puedo usar Para encantar esta arma O encantar el equipo Vamos a hacer eso Vamos a irnos rápidamente A Santum O no, que no Que Santum Si aquí hay... No, si es Santum Vamos a fusionar el arma En nada Aunque dure el vídeo Un poquito más Pero vamos a fusionar el arma Para que veáis como queda ¿Vale? Ya os digo Es una fusión Que se puede... Las fusiones Se pueden romper Lo hago Lo hago Pues sin conseguir dinero Vale Lo hago simplemente Para poder meter Un poco más de mal A Tony Y te da un poquito Más de daño Simplemente por eso No es otra cosa De hecho Poder que le meta Incluso Magia Kurazi Aunque no sé cuánto Me pete Magia No Yo creo que voy a meter Magia Sí Porque me hace falta Un Magia Sí Le meteré Magia A Mocho Porque Magia Ya tengo Lo he dicho Vamos a pasar corriendo Me va a fusionar el arma A ver como quedaría Y luego ya A parte Yo ya le metería Ya le metería Magia Como tengo bastante Tengo bastante Anzi Magia A Stone Pues La pongo Ya está No hay problema Mientras Para tener Digo Para hacer rato Cuando ya tenga un arma mejor Romperé la fusión Y la fusionaré Mira que daría Detrás que tengo 440 Y quita Entre 400 Y 494 Pues así Está bien Me sube Bastante Así La verdad Que merece Mucho más la pena Hacer Hacer la fusión Sinceramente Encima Heliboo Más 18 Pues sí La fusión ahora mismo Y tengo una ermita Que va a darme Por bastante Magia Ya tengo casi 3.000 Ahora le meto Magia Y ya tenemos Un daño Considerable Y Pasé buena Pupa Bueno voy a meter Las Las Matones Y vamos en el siguiente Episodio Directo Además De Putele La Reina De la Tele Recordad Like Favoritos Y hasta la próxima Poyoros Adiós Adiós ¡Suscríbete!